¡Lunes! El superconcierto. 3000. Mierda, la... El público es mucho más grande, la gente... Hay mucho más de lo que esperaba. No digas esas cosas, me estás poniendo todavía más nerviosa. Un momento, ¿cuándo cambiamos a los uniformes de invierno otra vez? ¿Ha ocurrido ya? Jo, tío, qué lástima. ¿Están bien nuestros trajes? Quiero decir, son solamente nuestros uniformes normales de clase. Incluso peor, son los de invierno. ¿Qué más podríamos haber hecho? No es como si tuviéramos ninguna disfraz, ningún traje. La ropa que hemos estado llevando todo el verano no funcionaría como traje, o como disfraz, como traje. Y ya que vamos a cambiar de armario mañana, vamos a cambiar de vestuario de traje mañana... Funciona. Mañana volvemos a los trajes de invierno. Ah, bueno. ¡Oh, mierda! No puedo... ¿Por qué hoy lunes es fiesta? Hago un día especial, 10 del 10. ¡Oh, mierda, no! Me paran de temblar las piernas. ¡Vas a golpear las piernas más que un bárbaro de bárbaro! ¡No necesito oír esto! ¡Oh, cállate la maldita boca de oso! ¿No necesito oír esto? Tú has estado en la televisión antes, ¿verdad, Naoto-kun? Tú has estado en la televisión antes, ¿verdad, Naoto-kun? La última vez que toqué para una audiencia, para un público, fue a un recital de piano cuando era joven. Hacer una entrevista en televisión es mucho más fácil. Hacer una entrevista en televisión es mucho más fácil. Incluso si cometo algún error, soy el único que se avergüenza por ello. ¿Estás diciendo que hacer entrevistas es fácil? Eso es una locura también. ¡Oh, no puedo aguantar mucho tiempo! ¿No te vas nervioso también? Estoy bien. Mi estómago ha estado actuando o estoy gritando por dentro. ¿No falta alguien en el equipo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis... No, estamos todos. Raro. Estoy bien. Tú realmente eres algo especial. Ahora es nuestro sensei. ¡Ese es nuestro sensei! ¡Tiene! ¡Bras? No, no es bronce. Es como... Es... Pero vamos, que los tienes bien puestos. Pero lo de Big Brass Balls es, ya digo, una frase hecha, pero vamos, que sí, que las tienes cuadradas. Y cuando digo bolas, ¿qué quiero decir? No, sí. De cobre... Puede que... Sí, es un metal, pero vamos, que es una frase de esos de los diez cuadrados, de que tienes cojonacos. Lo pillamos, lo pillamos. Es una forma de hablar. No me importa. Cállate. ¿Ah? ¿Acaba ahora mismo alguien? Todos, ¿podéis juntaros un segundo? Sí. Lo pillo. Y creo que puede ser cena. Ah, no. Vuestros corazones están todos a tope, ¿verdad? Así es el mío. Pero eso es el poder detrás de una performance live. Vuestros corazones están todos a tope, ¿verdad? También el mío. Pero ese es el poder detrás de una actuación en vivo. No penséis hacer todo exactamente bien. La gente está aquí para divertirnos, así que tenemos que divertirnos primero. No penséis hacer todo exactamente perfecto. El público está aquí para pasarlo bien, así que nosotros tenemos que pasarnoslo bien en primer lugar. Rise-chan. Rise-chan. Cuando yo diga quién está preparado, vosotros decís, nosotros lo estamos, ¿vale? Están agradecidos por vuestros fans, vuestros amigos y por vosotros mismos. Esta es una actuación de una sola vez. ¿Quién está preparado? Ellos lo están. Nosotros lo estamos. El poder de la amistad, efectivamente. Preparada y lista, vamos. Ahora escucha, vamos a ajustarnos a lo que practicamos, ¿vale? ¡Está bien! ¡Vamos a hacerlo! ¡Aquí viene! Y creo que esto va a ser escena anime pollezca, anime literalmente, con la canción. Así que dale. Así que dale. Sí. Al final canta. Puede que copyright Meten copyright ¿Están cabrones? Que fácil O sea, que copyright a casco porro, eso es bueno No sé cómo haré para solucionarlo, ya veremos ¿Podría quitar el sonido? Lo cual va a ser una putada Pero esta canción no es muy conocida, así que no creo De este juego sí, no es la primera vez que sale No, aquí, pero vamos Sí que se relaciona mucho con el juego este La canción esta, lo bueno es que como está en inglés, a lo mejor no lo pillan, pero a lo mejor sí A lo mejor Alusepa está relajado con esto, no te creas La intro del Persona 4 Golden la reclaman al copyright La del Golden, la del original, no, no sé muy bien cómo ni por qué O sea que esta canción puede que la reclamen, ya veré qué hago al respecto Pero da igual, seguro que es gracias a Atlus Y puede que gracias a Nintendo también, si tengo que quitar el sonido Así que nada, hola corto No ha habido ningún concierto Ha soñado todo bien, supongo ¿Qué más da? Puede que no ¡Otra! Otra Están pidiendo Otra O si no pensé en ello Pensaba hacer un concierto solo una canción Solo conocemos una canción, ¿qué hacemos ahora? Solo hay dos cosas que podemos hacer, ignorarles e irnos o tocar la misma canción otra vez Tal vez podemos hacer que Riese explique nuestra situación y nos lo harán Nos dejarán volver a tocar la misma canción otra vez, quiero decir No sé He visto a ese tío antes Me estoy poniendo Me estoy animando ¡Hey! ¿Teddy? ¿Teddy? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Crounsurf! ¡Esta es la mejor parte de ser un performer vivo! ¡Sí! ¡Sí! Eh... No recuerdo como se llama en español Surfear en el público Pero... Tirarse al público ¡Esta es la mejor parte de ser un... De ser un artista en vivo! Como una pelota de playa lo mismo Adiós Teddy ¡Estúpido Teddy! ¡No podemos tocar sin él! ¡Estúpido Teddy! ¡No podemos tocar sin él! ¡Hey! ¡Hey! ¿Por qué todos nos saltamos en el público? ¡Ey! ¡Ey! ¡Por qué no nos saltamos todos al público! ¡Ey! ¿Por qué no saltamos todos al público? Podrían llevarnos fuera de aquí, podríamos salir y escapar de esta situación incómoda ¿Saltar al público? ¡Ey! ¡No suenes tan excitada! ¡Ey! ¡No suenes tan excitada! En realidad, si todos los siete saltamos habrá problemas De hecho, esta canción que ha tocado Riese Hablando de copyright, se supone que... Es canción de cuando actuaba de ídol No habrá problemas con tu agencia esa... Tocar una canción Porque seguro que los derechos no te pertenecen a ti Les pertenecen a ellos Me apostaría... Un brazo y una pierna A que te meterías en problemas Pero bueno, da igual, ya está hecho En realidad, si saltamos los siete habría problemas ¡Ey! Por ahí va ¿Entonces qué vamos a hacer? ¿Tenemos alguna otra forma de escapar? Si queréis hacerlo tanto, entonces solo hacerlo los chicos Bien, te voy a enseñar lo que significa ser un hombre Esta parte es exclusiva de Golden, esto no existe en el original Está bien, si... Te enseñaré lo que significa ser un hombre ¡Espere, idiota! ¿No me dejan elegir? Por lo menos soy el único que me cae de pie ¡Se cae de pie! ¡Buen trabajo, Kanji! ¡Acaban de esquivarnos! ¡Se han apartado de Sanquito del sitio! ¿Cómo? No sabía que era posible estar de pie en tu propia cara Tú y tus amigos os habéis convertido en leyendas entre vuestros compañeros Suficiente gente se ha reunido en YUNES para considerar esta misión cumplida O por lo menos eso te dices a ti mismo Pues eso, anime pollez Número uno superada ¡Faltan los exámenes! Supongo que después de los exámenes cortaremos Pero el caso es que el viernes hay exámenes ¿A quién le importa? Soy inteligente Tendremos que prestar algo de atención en clase ¡Nanaco! ¡Ey! ¡Necesito expresión! Deberíamos terminar el libro de las narices ese Necesito esa expresión como agua de mayo ¡Oh, mierda! Llevo ya la ropa de otoño ¡Qué deprimente! ¡El tiempo pasa! Y efectivamente, voy a comprar los refrescos Que pensáis que lo había olvidado, pero no Los refrescos son importantes Que veo que es lunes Será fiesta, pero... ¡Me cago en! Hay que comprar un Orange Smash sin querer También es tradición Y bichos Sobre todo bichos Pero sobre todo refrescos Que es lunes Y aunque esto ya literalmente no me vale para absolutamente nada ¡Seguiré haciéndolo! Aunque no... ¡Ya no importe! Ya comprar los refrescos no valga para nada Lo haré siempre Todas las semanas hay que comprar los refrescos El juego me está... Me lleva programando En que tenga esa manía Durante todo el juego No voy a dejar de hacerlo ahora Ya no gasto los refrescos Los refrescos están ahí acumulados Ya casi nunca lo gastos Y volver al zorro Casi me cuesta menos que beberme los refrescos Sobre todo en tiempo Pero da igual Refrescos Siempre Y deberíamos... No hay nadie Deberíamos leer el libro Yo opino El de expresión Porque está a punto de terminar Falta un capítulo También está feo dejarlo a medio Nunca sabremos qué pasó con los yudokas estos Pero refrescos Todos los refrescos Algún día algún ciudadano me pedirá... Anda, he ganado un premio Me pedirá un refresco No me lo esperaba Me pedirá un refresco Y diré... De cual quieres Tengo 300 Todos los refrescos que quieras Y dirá... Todo ha merecido la pena Pero en realidad no Porque... Llevamos como 300 kilos encima Nada más que en refrescos No sé cómo podemos andar Mientras tanto, bichos Y visitar a Kijiko ¿Y leer entonces? ¿Qué hacemos si no? ¿Leer, no? ¿Leer? ¿Leemos? Vamos a leer Necesito, por cierto, también Entendimiento para el trabajo de las narices Me voy a quedar... Esto no puede ser Yasolokus Nadie le importa Y nadie le importa Lástima Hoy no me han dado bichos de los buenos Pero me han estado dando últimamente O sea que eso es bueno Tengo varios Puedo pescar al pez Y el miércoles llueve Así que no puedo esperar ¿Qué vamos a hacer? Vámonos a leer libros Copón Mañana habrá trajes Ya se nos ha unido al equipo Naoto, ¿verdad? No es posible que haya trajes No por el... No por el concierto El concierto no te da ningún traje que ellos recuerden Vamos vestidos de normal Porque no nos dan traje por ello Pero bueno, nadie ha hecho nada Vamos a leer el camino gentil Yudoka Sacas coporro ¿Cuándo hay más libros? ¡Dinero! ¡Dejarme mi dinero! ¿Sientes que los yudokas son superhombres y has ganado conocimiento y expresión? ¡Mi expresión ha subido! ¡Nanako, copón! Por fin voy a poder continuar tu enlace social Joder, qué frustrante Aunque, ya digo, aún quedaba tiempo Porque aún queda algo de tiempo para subir estadísticas Pero mejor tenerlas ya, casi ¡Buenos días, Anime-kun! A ver si lo adivino, hay exámenes Tío, eso fue... Súper cansado ayer Es mi primera vez estando encima de un escenario así Rise tiene que hacer esto todo el... Da igual, perdón La canción esta es la misma que siempre ha habido, ¿verdad? Como hemos cambiado de uniforme ahora, no estoy nunca seguro Da igual Rise tuvo que hacer... Tiene que hacer estas cosas todo el tiempo cuando estaba trabajando, ¿verdad? Nunca sería capaz de vivir así Y esta semana tenemos los exámenes... ¡Ah! ¡Oh, hey! Deberíamos tener una sesión de estudio con todo el mundo después de clase Eso es una buena idea Me podéis subirlo de los enlaces sociales Todos estamos en el mismo bote, ¿verdad? Ayúdemonos los unos a los otros No necesito ninguna ayuda Ayudarnos los unos a los otros, esto puede ser evento La canción de la calle nunca ha cambiado ya, pero me lo sigue pareciendo, es raro No sé por qué me lo parece, es la segunda vez que me pasa No necesito ninguna ayuda Oh, ¿podemos ayudarnos los unos a los otros? ¿Esto por qué es tan interrogativo? ¿Ayudarnos? ¿Qué es eso de ayudar? No comprendo Eso es, ayudarnos los unos a los otros No tiene nada de raro Ok Eh... ¿Y qué? Si estoy más en el grupo de ser ayudado que en el de ayudar a los otros Venga, ayuda... Ayúdanos Ayuda a aquellos de nosotros Que estamos académicamente desafiados Es como... Académicamente impedidos Eh... Invitaré a todo el mundo, por favor Que sí, hombre, que sí Hombre, la que faltaba pal duro Tengo que conseguir un material raro para ti, me parece, ¿no? Ah sí, tengo que volver a dos mazmorras antes, desgracia Ahora me acuerdo, esa te la guardo Ahora, por favor, echar un vistazo a la segunda página del libro Es sobre Napoleón ¿No te vas a quedar obsesionado con las pirámides? Qué raro Napoleón fue a muchas campañas militares Y necesitaba algo muy específico Napoleón... Hizo... Pidió que le hicieran esto Encargó que le hicieran esto ¡Anime! ¿Podrías levantarte, por favor? Esto va a ser pregunta de examen seguro ¿Qué pidió Napoleón que le inventaran? Eh... Latas... Como de conserva Jarrón... Jarras de cristal Diccionarios O brandy Para campañas militares me atrevería a decir que alguna forma de almacenar comida Latas Pues no Oh, lo siento, es incorrecto Napoleón Pidió que le hicieran jarras de metal ¿Para bebida? Napoleón hizo un concurso con un montón de... Dinero de premio Para... Creo que este error lo cometió las dos otras veces que he jugado al juego Siempre hago las latas Para cualquiera que pueda... Para cualquiera que pudiera... Inventar alguna forma de preservar la comida en campañas militares largas Nicolás Apert Submit... Eh... Sí, introdujo este método De almacenar comida en 1804 Pero en jarras de cristal Poniendo el... Pavimentando el camino para... La industria de preserva de comida Es un error común Pero Napoleón no estuvo... Involucrado en la invención actual de las... Latas de metal La primera comida enlatada Eh... Se tenía en jarras de cristal Las de hierro... O... O aluminio Las... Jarras no, las... Latas Se inventaba en 1810 como un método alternativo a las jarras más... Pesadas Sin embargo... Los abrelatas no se inventaron hasta 45 años más tarde Antes de la invención de los abrelatas Los soldados utilizaban las bayonetas para abrir... Las... Latas... O... Romperlas con rocas Los exámenes son la semana que viene, no se te olvide que esto va a entrar seguro Estúpidos gabachos, eso es cierto Da igual que iba a ganar... Inteligencia no me hace falta